No necesito más de nada ahora que Un minuto amor inmenso, fuera y dentro Créeme esta vez, créeme el porqué Créeme verás, no acabará más Un minuto amor inmenso, fuera y dentro 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 Créeme esta vez, créeme el porqué Me haría daño ahora, ya no sé Hay gran espacio en tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Vívenme sin miedo ahora, que sólo vivas ya una hora No me dejes ti, me aquí ves todo Ni un espacio que amas tú, yo recuerdo Vívenme sin más vergüenza, haz que sea 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 Y es una vida hasta una hora No me dejes que aquí estoy Mi nuevo espacio que ahora es tuyo en el fuego Si no hay vecinas vergüenza Así es que recoma el mundo en contra Deja la aparición en el sentido Y siempre no se echa la funda No se abierta en mí La funda hacía Mis merendidas de una ilimitada Dijo, eres tú y yo La vida mía Me enfocas, me dirijas Pones en las líneas Llévame sin mi amor En que esté todo el mundo en contra Deja la aparición en el sentido Y siempre lo que llevo dentro Muchas gracias